Son convocados a esta reunión de trabajo en vista pues que ya culminamos el primer semestre del año 2023 y revisar pues cómo van todos los avances de los planes y programas de los diferentes vértices que tenemos en el plan estratégico nacional del sistema eléctrico en el país y bueno tratar algunos temas de carácter general revisar dos pilares donde se sustenta el sistema eléctrico nacional uno es el sistema de mantenimiento el sistema de mantenimiento que incluye las áreas vitales sustantivas que son generación transmisión distribución control de vegetación telecomunicaciones comercialización que son las áreas vitales para el funcionamiento del sistema eléctrico y el otro pilar que sustenta el sistema eléctrico nacional es el uno por diez entonces nosotros tenemos que prestarle atención a esa nueva forma de gobernar que se llama uno por diez el uno por diez llegó para quedarse compañero